que lo que mi gente sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí por mi canal así que mi gente aquí les voy a estar dejando donde estoy apostando 300 millones contra un colombiano muy duro mi gente así que vamos a ver qué pasó en este vídeo y recuerden que al final de cada vídeo vamos a estar entregando 5 millones o sea dije 5 millones pero serán 10 millones mi gente en este que fue mi último vídeo para la última persona en comentar y en este vídeo mi gente se prende esto sale el nuevo tema de mi hermanito aldán y el vio óptimo hoy a las 3 ya cuando este vídeo yo lo subo a mi gente ya va a estar el tema de aldán yer activo oigan cuál es la vuelta ustedes van a ir allá su a su tema y van a comentar la bandera de su país solamente eso miren yo soy dominicano puse mucha bandera dominicana y eso es lo que van a hacer mi gente la bandera de su país y a las últimas cinco personas en comentar o sea yo voy a estar regalando tres ganadores de 10 millones no 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 tres no voy a elegir cuatro ganados no 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 cinco ganadores de 10 millones mi gente en el tema de and land el vio óptimo eso es de hoy para mañana de mañana para pasado de tareas que seleccionando cinco ganadores más recuerden que van a ser la última persona en comentar tienen que ir comentando muchas banderas muchas banderas porque ustedes no saben el momento en que yo voy a hacer el vídeo miren si aquí hubiese elegido el ganador el comentario más reciente vendría siendo yo mismo que comenté último este también y así mi gente comenten ustedes no saben a la hora que yo voy a seleccionar o voy a hacer el vídeo para seleccionar los ganadores ahora sí vamos con el vídeo en el día de hoy bobo en la casa mi gente aquí teníamos 300 millones en juego mi gente por aquí la serie estaba empatada como siempre la serie será muy dura mi gente sigan en mi página de facebook por allá y metan mano mi gente así que vamos a ver qué pasó por aquí normal ahí llevamos saliendo todo frío aquí con el de al lado mío en la casa quiero saber que no le pongo el mismo audio mi gente de las transmisiones porque si no me hace copia y raya ustedes saben aquí yo trato de avanzar con mi ficha esta que va adelante allá ustedes saben para ir creando daños de una vez 51 sigo yo avanzando por aquí recuerden que no son partidas normales mi gente son 300 millones que habían en juego por aquí él se llama el mejor de colombia mi gente me dijo el que se llamaba y así fue que hice el post también síganme en mi página de facebook por aquí abajo que se la voy a dejar por aquí yo sigo avanzando por allá atrás todo frío doble 2 para nosotros lo cojo normal doble 6 excelente y empieza lo dado corre bacanísimo y 5 2 ahora para nosotros seguido para nosotros yo me sigo pegando por allá recuerden que vayan para del tema de mi hermanito al danger bio óptimos y comenten la bandera de su país mi gente y tienen que suscribirse tienen que suscribirse a su canal mi gente los ganadores tienen que estar suscritos a su canal si no están suscritos no pueden ganar así que metan mano 2 1 voy a cambiar aquí porque como ustedes pueden ver hay 300 millones en juego hay mi gente 5 para nosotros ahí se abre y me pegó allá 5 1 para el ahora miran para caminar como estaba en los comentarios por aquí miren esto fue una transmisión en facebook miren como están todos los comentarios la persona comentando por ahí miren así que lo que son de por aquí desde youtube los invito a pasar por allá para que vayan mi gente y me sigan por allá que hacemos mucha dinámica muchos regalos y mucho todo así que me está en mano se va todo sí bobo en la casa mi gente para que jugando contra el mejor de colombia dijo el que se llamaba por aquí 2 1 para el ahora si te para nosotros lo voy a tratando de bloquearle dos fichas y mi gente tratando de bloquearle dos fichas por eso pase adelante recuerden que bloquear una ficha no es tanto una seguridad de que tú vas a ganar porque te pueden bloquear dos como cambiar a ver si sale un doble ok y apegarme con esa y si sale el 8 a ustedes saben mi gente que le llamaban 3 1 no lo voy a porque no se puede estar aventurando 51 aquí para exterminador 5 para nosotros aquí y 3 nos pegamos por allá 6 3 para nosotros mente vuelvo y cambio tratando de buscar eso mismo me despego por allá doble 3 de nuevo ahora sí 3 y 3 por si acaso y 3 1 ahora lo cojo normal 1 y 3 por allá luego para que mi gente recuerden que hay 300 millones en juego que no es una partida normal hay que cambiar aquí porque si no vamos a tener que salir 4 allá y 3 por ahí bob in the house 64 ahí si mi gente ya le pudimos al fin bloquear dos fichas a ella ustedes saben lo que voy a pasar de ahí para adelante la gente de youtube síganme por allá a mi gente síganme por facebook por allá 65 para nosotros ya yo puedo pasar por ahí delante lo que yo no puedo dejarme bloquear 52 para nosotros ya pasé para aquel lado todo frío me quedé ahí mismo y puse es aquí eso es bueno mire como usted tiene un bloqueo a un bloqueo con su contrario que si sale el doble quitó esta y no está 52 aquí recuerden que tengo que llegar a ir lo abro aquel bloqueo ahí está vuelvo y hago lo mismo bobo en la casa doble 1 para nosotros despegó abre bloqueo de atrás y me aseguró allá 65 aquí excelente aquí y aseguró por aquí de nuevo los comentarios prendidos en todo el mundo emocionado aquí porque son 300 millones que habían en juego aquí mi gente 52 para nosotros normal juego allá y despego por ahí mismo las cosas se ponen intensa porque aquí puede pasar de todo aquí a todo el mundo sirven le suben los nervios mi gente se sube la tensión y se hace todo un bobo 5 y 4 para nosotros por aquí aquí como está la persona dando su verdadero like 4 lo cambio lo quiero es seguir bloqueando por allá doble 4 para nosotros mi gente doble 4 para que nosotros ya en estos momentos mi gente la partida se empieza miren para que yo iba a jugar con la otra ficha mini y ahí cometí un error citó no podía entrar mi gente cuando usted tiene mucha ficha bloqueada tú no puede nunca entrar aquí desde su punto y yo iba a jugar con la otra ficha y jugué la que no era pero nada está moto frío por ahí no me sale el 3 y 1 por allá con cuidado aquí mi gente doble 6 para él le va a tratar de matar que no mató aquí bobo en la casa doble 6 para nosotros aquí si 6 empezamos a irnos desde aquí mismo y vamos a jugar con esta aquí ya que ustedes saben que lo único que no puede salir aquí sea un 21 eso es lo que estoy pensando en el 21 cualquier jugada menos 21 doble 6 nuevamente excelente ahí está mi gente y buen juego aquí las acabamos de decir ya que hay 300 millones en juego por aquí nosotros estamos a 7 normal lo que son de aquí desde youtube lo quiero le quiero pedir que vayan por allá por facebook para que se vacilen toda esa partida ahí quedamos a 1 1 1 1 1 también en este vídeo me siento que está regalando 5 millones para la persona que más comente y en el vídeo del danger vio óptimo voy a estar seleccionando 5 ganadores de 10 millones así que ya ustedes saben que lo que buscando el 1 nosotros por aquí vamos a ver hasta dónde sale el 1 buscando el 1 del 1 todavía no sale normal seguimos esperando el 1 por aquí todavía no sale el 1 lo sigo avanzando el vídeo a ver al fin salió el 1 y mi gente 300 millones que le ganamos aquí al mejor de colombia así que mi gente seguimos activos miren para acá este es el vídeo de aldeanje donde tienen que comentar la bandera de su país y suscribirse mi gente tienen que darle a suscribirse aquí como yo que estoy suscrito suscríbase para que ganen 5 ganadores de 10 millones ahora sí en el vídeo anterior voy a elegir el ganador de los 10 millones para la última persona en comentar no 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 me centro voy a ser diferente voy a seleccionar dos ganadores de 5 millones en mi vídeo mejor dos ganadores de 5 millones vamos a ver vamos a ver la última persona en comentar fueron nada más y nada menos que las personas que aparezcan aquí las dos primeras personas que aparezcan aquí debajo van a ser los ganadores mi gente porque fueron los últimos que se mantuvieron comentando vamos a ver quiénes son vamos a ver quiénes son aquí tenemos a christian sh mi gente y a christian brown mi gente es el flow vienen para acá miren ese hace una hora que comentó y este hace tres minutos mi gente deben mantenerse comentando constante ya que ahí yo conocía el canal el comentario con más like decían que muchas personas se creaban cuentas para dar like aquí nadie tiene ventaja mi gente solamente tienen que mantenerse comentando para que ganen aquí como christian sh y christian brown escribíame por mi página de facebook que es esta que va a estar este link aquí este link y las hago su entrega de una vez mi gente así que estamos activos lleguen hacia el tema del danger vio óptimos como se los dije por allá mírenlo aquí al danger vio óptimo que es el nuevo tema que coja la corte y que salga para sacando el este no es este si es y voy a estar seleccionando cinco ganadores de 10 millones por aquí mi gente para las personas que comenten su bandera y se suscriban a su canal así que metan mano y bendiciones mi gente estamos activos